En materia de desarrollo social, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo económico, de política social, de vivienda, infinidad de temas que hemos estado atendiendo, pero hoy estamos alzando ya dos proyectos en temas torales para Zacatecas que aspiramos construir y que aspiramos dejar a lo largo de nuestra administración. En primer término abordaré lo relacionado con el Parlamento Juvenil que habremos de estar impulsando desde el Ayuntamiento de Zacatecas. Para el Gobierno Municipal, la juventud se ha vuelto ya un tema necesario abordar, pero también muy importante resaltar. Y esto no solamente deberá ser en el discurso, estoy convencido de ello, porque no hace muchos años tuve una silla igual que todos los jóvenes, tuve una responsabilidad igual que todos los jóvenes, pero también tuve sueños y tuve anhelos que solamente generando oportunidades y condiciones se pueden alcanzar. En los modos y talleres para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, coincidimos con los jóvenes que nos acompañaron y que debemos enfocarnos en el reconocimiento y difusión de los derechos de la juventud, su salud, el fomento a buenos hábitos alimenticios, valores universales, cívicos y éticos, y el crecimiento y cuidado del cuerpo, sexualidad, entre otros. Asimismo, definimos que era necesario trabajar en sus actividades deportivas y recreativas fueras de la escuela. Para ello, el gobierno tenía que garantizar el acceso de la población juvenil a estos espacios deportivos, que coadyuven incluso en la integración familiar y a recomponer el tejido social. También me comprometí con los jóvenes participantes a poner especial atención en el acoso escolar y en la lucha contra las adicciones. A exactamente 10 meses de haber dado inicio a este ejercicio constitucional, hemos realizado diversas acciones dirigidas a este fundamental sector de nuestra sociedad, que van desde el fomento de emprendedores, la construcción de importantes obras de infraestructura deportiva en diversas colonias, barrios y comunidades de la capital, organización de eventos y torneos como el Mundialito de Barrios, la prevención de la violencia, la delincuencia y las adicciones, mediante la organización de marchas exploratorias a través de jóvenes en prevención y movilidad urbana, así como a través de los gimnasios virtuales, pláticas sobre sexualidad responsable, sueño hoy, realidad mañana y dinámicas como los bebés interactivos. Lo anterior, entre muchas otras acciones que fueron definidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, así como algunas otras pendientes de abordar con mayor profundidad, como lo es el caso del bullying o el acoso escolar, ya que esta problemática debe ser atendida de manera transversal, involucrando a todos los actores que intervienen en ello. Sin embargo, para fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes de la capital de Zacatecas, era necesario idear una estrategia que nos permitiera conocer mayormente las necesidades y demandas de la juventud. Por ello, propuse la creación de un Parlamento Juvenil que fuera plural e incluyente y que se convirtiera en un foro abierto a la libre expresión de ideas en la que se construyeran y se definieran las políticas públicas para atender a los jóvenes en la capital de Zacatecas. Amigas y amigos todos, el desarrollo de la capital de Zacatecas es una tarea que nos compromete a todos los ciudadanos. Por ello es que debemos de generar los espacios y las facilidades para fomentar la participación de la sociedad en la definición de la agenda de trabajo del Gobierno Municipal. Por ello es que, a través de la creación del Parlamento Juvenil, me comprometo públicamente a que ahí se debatan las ideas y se generen propuestas en las que los jóvenes de la capital de Zacatecas sean la pieza clave para alcanzar la meta que como sociedad nos hemos trazado.